Hola, soy Nat y este es mi canal El día de hoy voy a ir al Funga Fest Y recién empieza la mañana Así que el día de hoy tengo decidido hacerme un rico jugo verde Ya les voy a mostrar Y luego tengo que limpiar la casa porque no la he limpiado Ya es hora de que la limpien Así que síganme en toda la aventura del día de hoy Para el jugo verde voy a utilizar medio pepino Según decía el internet, medio pepino Voy a cortar tres ramitas de apio Espero que este sea el apio, si no, bueno Pero están muy largos Bueno Una Dos Tres Las tres ramitas de apio Ya no más apio Y también voy a necesitar Una manzana verde Aquí está Ahora vamos a ver si me lo voy a poder tomar Aquí está el juguito verde Vamos a ver qué tal Tiene bastante fibra A ver si me lo puedo tomar La verdad Está buenísimo Se llenó hasta acá Apio Pepino Manzana verde Recomendadísimo Está buenísimo Esto es lo primero que voy a Esto es lo primero que estoy comiendo en el día Luego de limpiar la casa Voy a ver si ya me hago el desayuno Algo ligero Y voy a ver cómo sigo el resto del día Uno de hoy es yogur griego Con este pancito de frutas gourmet Le puse un poco de crema untable de coco Eso que ven ahí es coco Ahora le voy a poner un poco de yogur ya para acabármelo Y lo estoy comiendo con jamón Y un batidito Aquí dándome mi gusto culposo Lo que escuchan de fondo Es un video de un youtuber Fernando Alexander Vlogs Recién el día de hoy lo encontré Y tiene videos bastante interesantes Y bueno Bueno les comento que ya estoy lista para el Funcafest Estoy con una gorrita Casi nunca me ven con gorra Pero está haciendo un sol Ustedes saben Guayaquil Y un amigo me confirmó Que a las 4 va para el evento Y no sé si salir ahora O salir a las 2 de la tarde Ya que va a ser toda una aventura Ir en un bus Porque casi no uso buses Y no sé desde donde yo vivo Cómo llegar allá al malecón Así que creo que mejor saldré un poquito temprano Voy a esperar a que se cargue la batería de mi teléfono Y luego les seguiré contando Cómo fue mi aventura Después de una casi perdida Al fin llegué al malecón Y estoy yendo en camino al Funca Y allí en el fondo se puede ver el Bunny Pro Y les cuento que a esta hora Que son las Casi cuarto para las 4 Está esto muertísimo Aún no recorro todo el lugar Todo el espacio Pero que si no veo gente Voy a ver si por ahí Ya se están presentando Las artes escénicas Que dijeron que iban a ver Desde temprano Así que Vamos a acompañar Ahí me imagino que se van a presentar Las bandas más tarde Aquí está la vista del malecón Y como ven Está llenísimo O sea es lo malo de llegar temprana Vamos a ver por acá Qué nos dicen Me distraje un poco Y creo que voy a ir Primero a ver las obras de arte Y no creo que me dejen grabar adentro Así que es todo lo que verán No dicen nada Si te tomas fotos Así que vamos a seguir La exposición Está bastante interesante Sobre todo la figura Que estaba por ahí al fondo Por acá hay más cosas creo O solo el baño Creo que es solo el baño Delicioso Esta cosita que no sé cómo se llama Pero es buenísima Esta es de Nutella Estoy tan sola aquí Espero que llegue algún conocido pronto Nota mental Nunca vengas a estos eventos solas Bueno acabé de ver una obra llamada Un hombre muerto a puntapiés Buenísima la obra Me gustó Fue bastante entretenida Y no alcancé la siguiente hora Así que estoy esperando A que comiencen las bandas A las 6 de la tarde Y les comento que Mi querido amigo Me llega Y mi amiga tampoco Llegará dentro de 2 horas Así que seguimos solos Tengo que decir que el ambiente cambió por completo A partir de las 6 Que se comenzaron a presentar las bandas Lo anunciumu Un momento de llegar aies Un momento de vuelve Asesina Y todo lo que hicimos, todo lo que querimos Se da tan fácil como la lluvia que ya pasó Pero siempre se puede volver Este camino engrandece Para olvidar las paredes, son bien anotó En aquel niño Fader No Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me cuento todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Extraño todo lo que voy a enloquecer Como tradición en este canal me olvidé de cerrar el vlog, así que si te gustó el video dale like, si no te gustó el video dale like, si te encantó el video dale like, compártelo, compártelo con tus amigas, tus amigos, tu familia, tus familiares, con todos, absolutamente con todos. Si tienes una idea de lo que quieres ver en futuros videos por favor déjamelo abajito en la cajita de comentarios, aquí te voy a dejar en mis redes sociales, pero si no alcanzaste a copiarlas te las dejaré abajito en la cajita de información. Y como conclusión debo de decir que el Funka fue la mejor experiencia que tuve, fue increíble, lo valió la pena, la comida estuvo deliciosa, comí un plato veggie de Nalu Pocket, estuvo buenazo, es la primera vez que como el tofu y este tipo de comida y muy buena, recomendadísima, aunque se me fue casi todo mi dinero. Pero bueno lo valió y creo que no tengo nada más que decir por ahora, así que me despido, bye.